¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? ¿Quién va a ser el líder de Am Israel? hace 26 años, ya había pasado uno y mira la cocina, le dice sí, sí, ya sé, y mira, y aquí va a ser segunda recambio, le dijo, sí así tratando de agilizar el recorrido, quiere saber si ya le bajó el precio al departamento, no, mira y no hubo manera, se tuvo que chutar otra vez el recorrido no la lograba interrumpir ya, acabando se sienta le toma su café le dice, bueno, ¿cuánto quiere? le dice, millón seiscientos, dice ¿cómo? el año pasado vine y quería millón y medio y ahorita está pidiendo millón seiscientos, ¿cómo? le dijo, sí, es lo que pido, es mi casa yo la puedo vender, que tiene un valor sentimental el mismo rollo, ya le dice ¿sabe qué señora? mire yo soy abrefe en frente, yo sé que estos departamentos no valen esto, le dijo ¿por qué? ¿por qué está usted pidiendo esto? y no me dice ya por teléfono ya lo vi, ¿para qué me hace perder el tiempo? le dijo, mira hijo, te voy a ser sincero, el departamento no está a la venta, no lo voy a vender, yo sé que nadie me va a pagar lo que estoy pidiendo ni algo cercano a lo que estoy pidiendo le dice, y entonces conmigo soy una señora muy solitaria tengo, no tengo esposo no tuve hijos le dijo, no, no tengo amigas le dijo, mira, no, vivo muy sola hay veces la única oportunidad que tengo de tener contacto humano ¿qué es? es de traer gente y servirles café y platicar por lo menos unos minutos en el día aunque ya sé que no voy a vender el departamento ni lo quiero vender, pero quiero traer gente que platique conmigo unos minutos en el día por lo menos para que me acompañen para... entonces este cuate le entró un sentimiento cuando yo le dijo bueno, con mucho gusto yo vengo a visitarla una vez cada dos semanas y saliendo de ahí se quedó con mucho le dijo, oye, no puede ser que haya gente que necesite tanto y no y no la están atendiendo dijo, ¿sabes qué? abrió una institución de jeces en Israel para acompañar que a un adulto que necesite compañía le mandan a un chavo que tenga un tiempo libre a una señora a tomar café empezó, no sé si se llama leble ajim, una de esas instituciones en Israel que son tremendas de jeces empezó porque un abrej supo ver la necesidad de una señora estaba, probablemente estaba viendo algo pero entendió supo escuchar la necesidad de una señora y hay que actuar un líder de AM Israel no necesitamos que hable que diga necesitamos que vea que escuche que entienda y que actúe y ese era lo que era Moshe Rabbenu sabía entender sabía comprender sabía actuar en base a las necesidades aunque el rey de AM Israel el primer líder de AM Israel era tartamudo sí era un tartamudo que sabía actuar en perfecta armonía con las necesidades de AM Israel y eso es lo que tenemos que aprender hay veces estemos pendientes de lo que vemos para escuchar entender y actuar muchas gracias 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 por ver el video.